Ok, estamos de vuelta en Soldiers TV Estamos en vivo y en directo cuando son exactamente las 9 de la noche Con 12 minutos Estamos al aire por gentileza de Oros Snack Bag Sonido Nómade Ausencia de color Red Bull Y tenemos que presentar a uno de nuestros nuevos auspiciadores Estamos dando las gracias por supuesto A esta gran cerveza que se nos suma como colaborador Becker está con nosotros en Soldiers TV Uno de nuestros nuevos sponsors Aplausos para Becker Muchas gracias por estar ahí Cargado de cultura, cargado de hip hop femenino Por supuesto de las nuevas generaciones de rap nacional Junto a Sirena DLR en la casa Hola hermana, ¿cómo estás? Bienvenida Estoy bien, ¿y tú? Muchas gracias Bien, bien, ¿cómo está esa energía para el programa? ¿Todo bien? Sí, todo bien, bacán Queremos preguntarte, tú Inés, sos como artista ¿Cuándo decidiste dar el paso específicamente para grabar tus primeras canciones? Hace dos años Pero igual fue una cosa que me costó tomar Porque para mí la música siempre ha sido algo súper íntimo, algo personal Y siempre que hago música y escribo Estoy transmitiendo y dando a conocer Y entonces eso era como lo que, un poco lo que me impedía grabar mi música y mostrársela al mundo Porque al fin y al cabo estoy mostrando cosas súper de adentro de mí Pero hace dos años tomé la decisión ya Y en verdad tengo muchas canciones de cuando ya era más chica Que nunca grabé y las tengo ahí Pero igual he hecho harta música El año pasado grabé Bueno, paso firme Don't wait more Son como tus primeros tracks que se hicieron conocidos ¿Cómo fue la reacción del público cuando creaste estas canciones? ¿Cómo encontraste que después de ese click que hizo en la escena tu material? Igual yo hace harto años Como que subía videos cantando Mostrando extractos de temas Que así súper piola Pero lo grabé con celo y cantaba Igual la gente reaccionaba acá Le gustaba Y cuando ya saqué mis temas grabados Igual me apañaron harto Me felicitaron Sobre todo la gente que me conoce Así como al fin te atreviste Porque saben que igual soy una persona súper Pa' adentro cuando se trata de De como De exposición, ¿cachai? Me cuesta mucho Claro, como retraída Bien introvertida Así como introvertida No, no No soy introvertida Pero cuando se trata de la música Así como que me cuesta un poco Porque como te digo Sigue siendo algo súper íntimo para mí Y claro Y en esa lógica Ya grabar y pasar a A ser como ya artista Fue un paso Pero hacerlo en vivo Por ejemplo ¿Cómo fue esa experiencia? Tuviste pánico escénico Cuéntanos cómo fue tu primer show Cuéntanos Como más en forma íntima Cómo fue El background Como la parte que no ve el público De salir arriba Y presentar Tus primeros shows Sí, igual Me ponía súper nerviosa O sea, yo creo que si aún Me dicen Oye, te voy a tener que subir A un escenario Obvio que antes me voy a poner Súper nerviosa Pero Al momento De ya poner una pata Arriba al escenario Como que se me pasa todo Como que Me transforma Igual Porque Pueden, no sé Cinco segundos antes de salir Estoy así Mal Me duele la guata Todo Y después una pata En el escenario Y como que Siento pura adrenalina Quiero puro cantar Quiero interactuar Con la gente ¿Cachai? Me transformo Escuadrido Pero Esa es como la experiencia Pero eso ¿Dónde partiste Digamos Tus primeras Como tocatas Cosas así ¿Dónde los viviste? ¿En el sur? ¿En Santiago? En Santiago Acá Yo soy de la Farfana Entonces Por el Rosal Que igual Es como medio conocido Acá en Moipú Hacen unas batallas Que se llaman Rosal Battles Y ahí Fue como Fue las primeras veces Que canté Con un grupo Que se llama Soul Rhymes Con unos amigos de aquí Somos todos Como del Rosal Y ahí nos unimos Y todos tenemos Un estilo Como súper diferente Pero nos gusta mucho La música Y ahí como que Funcionamos Y hacemos Ese rap Medio Medio diferente Pero Con ellos Fue las primeras veces Que toqué O sea En la escena Del freestyle Por decirlo De alguna forma Fue como Tu primer público En vivo Digamos Cuando presentaste Por primera vez Como Sirena de LR ¿O no? ¿Sería como ese público? Sí Igual yo tengo O sea La mayoría de mis amigos Que están como Metidos en En la música Hacen freestyle Entonces Igual como que tengo Público De ese Igual Red Bull Mapaña Entonces Alta gente El mundo Del freestyle Te sigue Sí Buenísimo ¿Y tú Haces freestyle En tu En tu círculo De amigos Así De repente Compartiendo ¿O no? Sí Caleta Me gusta Caleta El freestyle Paso Freestyle De hecho En Vela Que es El penúltimo Sí En Vela Sí Vamos a estar Hablando de eso Cuéntanos También Es un freestyle Por ejemplo Buenísimo Lo grabé El día de mi Cumpleaños Fui al estudio De uno De mis amigos Que es El grupo El Omni Que es productor Rapero Es muy bacán Entonces le dije Oye déjame ir ahora Algo estoy de cumpleaños Y me dijo Ya ya Ven ven Entonces ahí me metí A la cabina De grabación Y Y me usé en la pista Y fluí nomás Y ahí salió En Vela Buenísimo Buenísimo Mira Qué bueno Buena anécdota Buena anécdota Que fueron quedando Plasmadas Porque ya En Vela Se viralizó Ya la gente Lo checa ahí En las redes Tú tienes muchos seguidores Y muchos oyentes En Spotify Y eso igual es un fenómeno Desde la música urbana Desde el hip hop nacional Que 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 sea popular En esos espacios Cómo ha sido para ti Haber descubrido Todo ese mundo De gente que está Detrás de esos De esas reproducciones Igual ha sido un tema Porque Me No sé Como que No No me gusta Mucho Que Que O sea A ver Cómo te explico Me gusta Mucho compartir Mi música Pero Pero igual Como que me da miedo Exponerme Porque Súper guardada Con esas cosas Y Pero igual Estoy súper agradecida Porque Es mucha más La gente Que me ha tirado Para arriba Que La que Ah claro Claro Lo que te preocupa Eso como el hate Un poco La mentalidad Como de algunas De algunas personas Que en realidad No contribuyen mucho Más bien critican Sí Súper Sensible Afecta Yo he tenido que trabajar Esas cosas Pero Pero aprendí Igual Si Al fin y al cabo Uno tiene que pasar Por ese tipo de cosas Y Yo haciendo lo que me gusta Soy feliz Como que aprendí A no esperar nada Y a solamente Entregarme A la música Así Yo me siento bien Con lo que hago Ya no necesito Nada más O sea Tengo el amor Y el apoyo De la gente Que me rodea Con eso de verdad Yo me siento súper padre Buenísimo Y bueno Has tenido la posibilidad De compartir Colaboraciones Con exponentes Destacados DJs Cantantes Vamos a estar preguntándote Sobre eso Quiero Bueno Que nos cuente Para el público De TACL Soldiers TV Cómo fue Haber conocido A DJ Pibanco Por ejemplo Y tener un trabajo Con él Que ahora igual Es un connotado De la música Como De otro género Que es como Más electrónico Más otra Otra bola Cómo fue Esa fusión Cómo se dio Ese Junte Lo que pasa Es que mi productor Es Es amigo De la productora Ah Perfecto Nos conocimos En una reunión Una vez que tenían Como de un No sé Y Y ahí Como que dijimos Oye Hagamos algo Te tengo que hacer Como que Uy No sé Como que El estilo De él Era tan diferente Al mío Y dije Puta Hay que ver Que Como que no No va a pegar Y no sé qué Y después Como que me dijo Ya mira Te voy a mostrar Una pista Para que me creas Y así A ver Ya Lo escuché Que loca Así Como que El ritmo Es que Ni siquiera Es como Dancehall Puro ¿Cachai? Es como Un dancehall Con sonido Medio raro Y eso Me llamó Caleta La atención Igual yo estoy Abierta a hacer Todo tipo De música Lo que me gusta A mí Es la música Lo que Son mis raíces Y mi escuela Es el rap Pero Pero a mí Me encanta La música Y me gusta Caleta Hacer cosas Nuevas Y Buenísimo Y eso dio paso A 3AM En definitiva Sí Buenísimo Que fue Fue un palo O sea Tuvo muy buena Repercusión Bueno Y así mismo También tuviste La oportunidad De vincularte Con DJ Sigtronic Que otro DJ De la escena Nacional Que es connotadísimo Tiene mucho Respeto Del público Antiguo De los nuevos O sea Es como una persona Muy válida ¿Cómo fue Haberte cruzado En tu camino Musical Con él? Pucha Bacán Pues yo De hecho Es que el Sigtronic Yo lo Yo lo contacté Para que Me escracheara El primer tema Como salista Que saqué Que fue Paso firme Le dije Hola Oye ¿Cómo estás? Y no sé qué ¿Cuánto me cobráis Por esto? Y no sé qué No escrache Ay bueno Hermana Y ahí fue A su casa Que Y conectamos Bacán El Sigtronic Es una persona Bacán También Como que Tiene una energía Opulenta Tiene mucha paciencia Se dedica Se dedica mucho Entonces Ahí los fui Conociendo Y Igual De repente Hemos hablado De futuros proyectos Así que Conecto un poco Perfecto Perfecto Bueno Lo más probable Que vamos A seguir Viendo Algunas otras Colaboraciones Con Sigtronic En el futuro Sí Totalmente Buenísimo Y bueno Siguiendo Con la lógica De las colaboraciones Y de De los Enlaces Que se han dado Entre Sirena DLR Y otro artista También surge Una canción Para el proyecto Nakaru Junto a El vocalista De Santa Feria El Foyo ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa Esa conexión? También fue otro Otro Tema inédito Que tal vez Nadie se pudo haber imaginado Y está ahí Y es real Sí Es real Ese tema Pucha Es que en verdad Nakaru Es un proyecto De banda Donde Yo Yo canto Igual se supone que Vamos a hacer Cosas con más artistas Pero ese es un proyecto Que está Cachay No es como que yo haya Cantado nomás Un tema Sino que es como Un proyecto Esto sigue Claro Sí O sea Va a tener más trayectoria Y todo Pero al Pollo Lo conocí Porque Me habló por Instagram Y me contó Claro De que tenía un proyecto De cumbia Pero también quería Hacer algo nuevo Quería fusionar Con el rap Le gustaba Mi música Le gustaba Mi estilo Y que Podíamos hacer Algo bacán Y Ya pues yo le dije Ya bacán Me gusta Violeta Igual me gusta Mucho la cumbia Nunca imaginé Que iba a ser Cumbia Susivos Pero Ahí se dio Todo Hablamos Y empezamos A trabajar Pero Todo fue por Bien Ah claro Fue a distancia Y ahí surge Esas ganas Sí Otro Featuring Más Que está a disposición En tus En tus Plataformas Bueno Vamos a pasar A otro tema Porque también Es importante destacar Que estás vinculado Súper bien Con el medio O sea A pesar De la corta Trayectoria Que lleva Un poco En pocos años Ya Por ejemplo Has trabajado Para la campaña No culpes al copete Ya Que eso Bueno Igual Es como Importante O sea Quieres que nos comente Más o menos La campaña Y cómo se dio Esto de participar Para esta fundación Que te Contactó Sí De hecho Eso Es algo Súper importante Para mí Agradezco Mucho Que me hayan dado Esa oportunidad De haber creado Para Para algo Tan bonito Igual Yo Yo siempre Intento Relacionarme Y ayudar De alguna forma De la que sea A fundaciones Y a Todos Organizaciones Que se dediquen A ayudar A la gente Y a los animales También Yo soy O sea Igual Tengo Conexión Con Brujas De Salamanca Que es un pisco Chileno Entonces Me dijeron Que querían Hacer algo Con la fundación Emilia Porque Brujas De Salamanca Igual Promueve El consumo Responsable Entonces Ahí surgió Esta campaña Con la fundación Emilia Y me preguntaron Si yo podía Crear algo Para Para esta Campaña Y ahí Lo hice Nomás Y salió Todo súper Bonito Fue Todo con Las mejores Intenciones Y Y ahí Así fue Y así surgió Tu participación En esa campaña Y cómo Has visto Eso A la gente La reacción De la gente Con respecto A esta campaña Ay parece Que se nos lagué Un poquito Sirena Ahí está Sí Y a qué cosa Te preguntaba Que Cómo encuentras Que fue el impacto Con el público De esta campaña Em O sea Con lo que tú Pudiste apreciar En las redes Sí No Bien O sea Igual Como que Tipos de campaña Y Cosas Así como que No No llega mucho Quizás Como debiese llegar Cuando se trata Como de promover Algo Bueno Para la sociedad Así como Pórtate bien Como que a la gente No le gusta mucho eso Pero Se lo tomaron De buena forma O sea Harta gente Como que Lo movió Y llegó Harta gente Hasta la tonka Lo compartió Eso Buenísimo Efectivamente Llegó a muchas partes Esa 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 campaña Muy bien Estamos En vivo y en directo Esto es Soldiers TV En el séptimo capítulo De esta temporada Online 2020 Por gentileza De Horus Snackback Sonido Nómade Ausencia de color Red Bull Y nuestro nuevo Auspiciador Que está Esta semana Adhiriéndose A Soldiers TV Baker También está con nosotros Son todos nuestros Sponsors Que son parte De la familia Soldiers TV También tenemos Harto apaño De marca Y queremos destacarlo Eso es bueno Que confíen En el hip hop Que vean Que aquí Estamos activos 15 años Contribuyendo Con la escena Y vamos a seguir A disposición De estas nuevas generaciones Y muchas más Que vienen por delante Bueno Saludamos a la gente Que está ahí En la transmisión Hay harta gente Mandando mensajitos De apoyo Vamos a tratar De hacer Una retroalimentación Con el público También Si tienen alguna Pregunta Para Sirena DLR Pueden Pueden plantearla Y el equipo Producción Se encarga De Tomarla Y mandármela Aquí en la pantallita Que es mi Como torpedito Que voy mirando Ahí cuando el productor Me va Mandando la información Así que Bueno Cuéntame un poquito Con respecto Al estallido social ¿Cómo lo viviste? Fue Algo que Obviamente Es un tema Que está vigente Todavía Pero Como ciudadana Y como artista ¿Cómo viviste El estadio social? Fue Brigio Yo creo Que para todo O sea Yo creo Que era algo Que se venía Se venía Venir Hace rato Pero No se hacía No se hacía No se hacía Un cató Perdieron El miedo Salieron A las calles A A Luchar Por Derecho Yo creo Que fue algo Súper fuerte Para todos Pero 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 era tan necesario Y como artista Igual Pude Pude hacer Mucha música Pude crear Careta Todavía hay cosas Que tengo que grabar Que tengo que Concretar Pero Pero de hecho No se Fui a tocar Por ejemplo Al Caupolicano ¿Sabes? Apenas Como que Estaba como Empezando el estadio social Y No se Eran eventos Que eran como De Halloween ¿Cachai? Porque era como En octubre Y lo transformaron A A un Yo fui Estuvo buenísimo El que salía La banderita De chilena negra ¿Cierto? De fondo En la pantalla Siempre Todas las voces Ahí Por escaleta Artista A A dar cara Con todo O sea A transmitir El mensaje En verdad Igual le hice Como un tema Así dos días Antes Y Lo canté Ahí como Care palo Así Ni siquiera Con detalles Nada Solo Escribí Lo que sentía Así como que Igual Tenía Harto fuego Dentro de mí Yo sentía Como La huella Igual No me podía Y ahí Para Levar el mensaje Solo Me 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 centré En eso Ni siquiera Me centré Si en que Iba Me iba a salir Bien Afinado No sé qué Yo solamente Quería hablar Quería hablar Y quería Así que Para sacar La huella Buenísimo Buenísimo Bueno Obviamente El estallido social Dio que hablar Y sigue dando Que hablar Es algo que está En proceso Porque Independiente De que ahora Estemos en otra situación Que también Lo que te voy a preguntar Con respecto a la pandemia Con respecto al COVID Al confinamiento ¿Cómo ¿Cómo ha sido este año Para ti Cambió un poco Tus proyecciones Con respecto a la música A tu desarrollo Personal ¿Cómo ¿Cómo has vivido El día a día Con esta cuarentena Eterna? Uy Para mí Ha sido No te voy a mentir Ha sido súper difícil Ha sido Yo no No creí O sea Yo no soy muy buena Para salir De hecho Ni carreteo Ni nada Soy súper de casa Cuando carreteo Es como algo Súper especial Pero No creí Que me iba a costar Tanto Estar encerrada Y no No poder ver A mi amigo A mi familia A veces Como que me hunda Así como Como que veo Todo negro No quiero hacer nada Me siento Deprimida Pero siempre Pasa algo Dentro de mí O Me llega algún mensaje De alguien Que me tira Para arriba Y digo Ya esto Solamente un momento Ya va a pasar Nadie se lo esperaba Y No soy la Así Entonces También hay como Que ya Empieza Empieza A tomarme Un tiempo Para relajarme Para respirar Y Y sacar Un poco Alivianarme Sacarme Un poco El peso Y ahí Me aclaro Y lo primero Que hago Es siempre Hacer Las cosas Que me gustan Escribo No sé Canto De hecho ahí Me meto ahí A hacer las cosas Que me gustan Que me gustan Y ahí Empiezo de nuevo A poder Respirar Y a tomar A retomar Las cosas Que hago siempre Pero Pero ha sido difícil Sí Para todos Yo creo Ha sido complejo Adaptarse a los cambios Y Y bueno Esto Ojalá que termine pronto Porque ya estamos Un poquito Desgastados Con tanto encierro Te queremos preguntar Sobre tu Digamos Faceta como skater Tú Tú tienes cercanía Digamos Con Con la disciplina Del skate Cuéntanos Cómo has combinado Tu carrera Como Cantante Con esta faceta De tu vida Personal Sí O sea Yo no ando en skate Ando en longboard De De chica igual Como de los 11 años Y Y Y no O sea Yo tengo cercanía Al mundo del skate Porque La mayoría De De mis amigos Que patinan Andan en skate Y no andan en longboard Mi pololo También tiene Una revista De skate Que se llama Fuera de foco Y Y de hecho Ahí Ha conocido Mucho más El mundo El video Paso firme Lo grabó Fuera de foco Porque tienen Una sección Que es como De música Entonces Hay como La posibilidad De De grabar Este video Que Los cabros Apañan Son Son bacanes Hacen mucho material Bacán Que aporta La cultura Buenísimo Que bueno Saber que La gente Digamos Que practica Esa disciplina Está muy ligada De pronto Con el hip hop Más de lo que Nosotros Pensamos O sea Pensamos que Tal vez Están en su mundo Pero tienen Mucho Mucho Vínculo Con la escena Y la cultura Y Que lo ratifique Está bueno eso Mira Te queremos Preguntar Sobre Vandal Crew ¿Cómo Te haces parte? ¿Cómo surge esto? Cuéntanos un poco Cuéntale a la gente Interiorizanos un poco Más sobre Vandal Crew Vandal Es una O sea Vandal es de Perú Y ellos tienen Una marca de ropa Que Llega a los artistas Para apañarlo En su carrera musical Y después de un tiempo Nació Vandal Music Que lo convirtieron En un sello Y ahí También como que Son Son súper Apañadores Siempre están dispuestos A colaborar Con la música Con los artistas Son Son súper Preocupados De De que todo Sea completo Que Que el artista En verdad Sea artista ¿Cachai? Como que Te Te ayudan De todos los lados Desde la Producción Musical Hasta Producción Ya de De cómo se desarrolla El artista Con Con prensa Con Con todo Y a ellos Los conocí Me hablaron También por Instagram De hecho De hecho De todas las cosas Que van a pasar Instagram Ha sido Una gran herramienta Para ti Sin duda Me han ayudado Mucho Y Y en verdad Es una forma Nomás De estar más cerca Con la gente Con la gente Se ha transformado En eso Que antes No estaba Muy Pero ahí Me contactaron Por Instagram Y me preguntaron Si que quería Trabajar Un EP Con ellos Y yo ya Feliz Y Comenzó Mi Musical Ya Como Artista Más 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 Un video Que fue El de Level Up Y Ese fue El primer Video que grabé Pero salió Mucho después Ok La postproducción Fue larga Si Ok Ok Y bueno Y con Vandal Music ¿Qué proyecciones Tienes de cara Al futuro? Sigo con ellos Sigo trabajando Con ellos Pero Es que Ellos me ayudan Como Igual A conectar Con productores De aquí Y estamos Como ahora Buscando Un Que seguir Trabajando Pero ellos Siguen siendo Como mi Mi base De todo Perfecto Esto es Soldiers TV Estamos en el Séptimo Capítulo Junto a Sirena DLR Sirena De la Rima En vivo Y en directo Para toda la audiencia De Chia CL Por gentileza De nuestros auspiciadores Red Bull Sonido Nómade Orus Snackback Los mejores gorros Doble A Entrega en todo el país Sigalo en Instagram Arroba Orus Snackback Sonido Nómade De la postproducción Ausencia de color Se viene el concurso De la polerita Una polerita más De regalo Y también Nuestro nuevo Sponsor Nuestro nuevo Auspiciador Becker Gracias por estar Junto a nosotros Queremos mandar saludos A la gente que está ahí Dice Brian Malar con 8 Si Ahí está A Jampi Nelo Spo Hay varios Hermanos Hermanas Hermanes Que están ahí Sumándose a esta transmisión Y luego van a poder ver La postproducción Dímelo Se escuchó como cortadito No te escuché Hola Ahora sí Ahora sí Decías Pensé que habías dicho algo Y no te había escuchado Por eso Por eso te decía Decías En fin Bueno Esta parte Le vamos a decir Al productor Que la edite Así que no te preocupes Bueno Claro 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 Oye Toda la gente Se está sumando Ahí a la transmisión Saludos de Antofagasta Antofa Poética Guantechia CL Y Sirena DL W W Wallace Hermano Gracias Por estar ahí Bien Recuerden que pueden Hacer preguntas También desde el público Que pueden Pueden preguntar algo Que les interese saber Sobre Sirena DLR Sobre su carrera Su 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 Facetas Digamos Lúdicas Que tiene Desde Venezuela Se conectaron Ahí Dialen Un saludo hermano Desde Venezuela También ahí Viéndonos Esto es Soldiers TV Séptimo capítulo Bueno Bueno Te queremos preguntar Creo que te la Llegaste un poco Ahí sí Como que se ve El circulito Dando vuelta En tu pantalla Ahora sí Te queremos preguntar Sobre tus proyecciones Una vez que termine La pandemia Para el verano 2021 Queremos preguntarte Tus proyecciones Como artista Pretende Tocar Bueno Suponiendo Supongamos Imaginemos Que ya De aquí al verano No vamos a tener pandemia Y ya se va a normalizar Un poco La situación ¿Cuáles serían Tus proyecciones En la música? Seguir haciendo temas Tocar Viajar Sí Yo creo que Retomar los planes Que teníamos Para este año Que igual Eso Cuéntanos tus planes Era Tenía Teníamos Proyectos De salir Afuera De Chile Y hacer Como un tipo Tour Haciendo música Grabando Videos Haciendo Conexiones Con artistas De afuera De hecho Teníamos Como un trato Con DC Para poder Concretar Eso Porque Ellos Igual Me apañan Mucho Y Y ahí Como que Lo habíamos Conversado Para este año Y todo Yo creo Eso Vamos a seguir Concretando Las cosas Que ya Teníamos En mente Que no pudimos Hacer este año Por razones No había Pero Pero eso Seguir haciendo música Quiero sacar Un EP Ahora Que tenga Como que ver Con Con las mitologías Me llama Me llama Mucho La atención Por ejemplo La Pincolla Esas historias Me Me Llaman Mucho Y queremos Hacer Como Artes Bien Hechas Con Con lugares Que estén Acorde Perfecto Perfecto Mírate Ahí el público Te dice Ven a Colombia Oh ¿Te gustaría Conocer Latinoamérica Salir ya de nuestras fronteras Tocando? Sí Me encantaría Me encantaría Me encanta viajar Y yo creo que Si es por música Y para Para dar a conocer Mi música Y creo que Sería lo mejor Es importante Que la gente Vaya sabiendo Desde ya Canal de YouTube Spotify ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo aparece En tu En tu plataforma? Sí O sea Estoy en Todas las plataformas Como Sirena DLR Todo junto Sirena DLR Tal cual Perfecto Espacio DLR Perfecto Perfecto Y Me encanta Dice el público Cómo empezó su carrera Pucha Llegó un poco tarde La entrevista El amigo Pero bueno Ahí lo puedes ver Después en el En el canal De Chia CL Explica De principio a fin Cómo empezó su carrera Bueno Queremos saludar también A nuestros hermanos De sesiones de estación Que otro proyecto Que Que está activo también Al igual que nosotros Que nos están viendo Estuvo Cita Soe también Viéndonos un ratito Estamos contentos por eso Saludos para Pame De Alto Hospicio ¿Quién más está ahí? Bueno Mucha gente Dice Cristian De Goyar Sirena DLR Corazoncito Tienes hartos fans En Instagram Es como Tu plataforma preferida Big Steel Bueno Big Steel Te voy a Cuéntanos Un grupo Que teníamos Aquí Cuando Chida Así como Que Salíamos No sé A rabiar Salíamos A rayar Y era como Mi banda Así desde aquí Y era mi crew Pero Es una época Muy chistosa Y estaba chica Estaba como En séptimo básico Y Oh no Pasaron muchas Anécdotas Con ese grupo De amigo Y aún Tenemos contacto Y todo Pero Son vaganos De hecho Uno de mis amigos Era De Ecuador Y se volvió Ahora hasta allá Porque se portaba Muy mal acá Claro Buenísimo Oye La gente dice Que hable de Nacaru ¿Cómo Nace ¿Sí? ¿Cómo nace Ese proyecto? ¿Cómo Se dio paso A Nacaru? Nada Pues hicimos Conexión Ahí Con Con el pollo De Santa Feria Y Era un proyecto Piloto Que al final Se concretó Y Lo dimos a conocer Y Ya Ya tenemos Proyectos Para más adelante Estamos creando Cosas Estamos trabajando En eso Así que Se vienen Cosas bacanes Para que estén Atentos igual Buenísimo Saludos Desde Argentina Nos escribe ahí Mati García BJ Buenísimo Saludos Desde Argentina A toda Latinoamérica Está activa Desde Colombia Argentina Venezuela Serena DLR Saludos Desde Perú También faltaba Perú Nuestros hermanitos Hermanas de Perú Han estado Increchendo La escena En Perú Increíble Yo soy de los tiempos Más antiguos A mí me entrevistaron En Limonade De Rapealo.com Que es como Lo más antiguo Pero ahora ya Hace como 8 años Que no existe Y ahora la escena Del freestyle Por ejemplo Explotó heavy Ya tienen ahora Su propia FMS Está muy activo Perú Así que Buenísimo Yo admiro Mucho A una artista De Perú Que es La Yanis Y es seca Es seca Es seca Es seca Yo igual Tengo contacto Con ella Pero igual Trabaja con Vandal Donde Vandal Es de Perú Ah claro Tiene un artista Es una artista Es muy seca Igual lo invita A escuchar su música Busquela Y Yanis Por Vandal Es buenísimo Buenísimo Yo de Perú Quisiera destacar Aprovechando Que estamos hablando De eso Hay una hermana Que yo le apañé Que vino a Chile Le ayudé Con algunas fechas En Iquique Calama Antofagasta Santiago Que es Marisi De las Las Reinas del Gueto Se llamaban Buenísima Marisi Es como Hip Hop Soul Ahí una onda Bien Bien potente Desde Chincha Perú Y ahora está en Lima Tiene su escuela De De canto La hermana ahí Activísima Muy activa Eh Activadísima Dice Sobre su primer disco Cuando sale Cómo se llama Colaboraciones Etcétera Preguntas del público Ya la gente Quiere disco Quiere disco Ya no quiere P Quiere un disco Sí O sea Me encantaría Hacer un disco De hecho Siempre he tenido Una idea Súper Metida en la cabeza Que es como Hacer un disco Con puros Acústicos Que sean como Obvio que sea rap Pero Que sea Con el acústico Lo que más Sabe Lo que más Te presente Y sea como Un disco Base a eso Pero sí Lo que tengo Ya es como Más cercanos A lo que ya se viene Pronto Es como un EP Pero Eso Lo que te contaba La mitología Y colaboraciones Vamos a seguir Haciendo música Con Nakaru También Con altos Raperos Con Voy a dar alguna Exclusiva Voy a dar alguna Exclusiva Hacia algún Nombre Se viene Pronto Un FT Con Energizer Que es de Valpo Hace Dancehall Es seco Es muy Muy bacán Y le tengo Mucho respeto A su música Y como persona También Es muy bacán Y eso Es el que se viene Ahora Muy pronto El próximo Perfecto Y algún otro Algún otro nombre Que nos pueda adelantar Dentro de las colaboraciones Que como ya tienes en mente O que tienes conversada Para más adelante En exclusiva Para CACL Muchachos Sirena DLR Soltando las papitas Ya Con quien se viene Es Espeaturing Igual Tengo Harto Proyectos Por ejemplo Con KF Que es una Rapera Igual En KF Tengo también Con Con un hermano Que es de Es del norte Que Se llama Es que Se llama como Sol Nasty En Instagram Pero es NS Beats Ah perfecto Entonces Con él también Es uno de los Artistas que más admiro Yo de hecho Yo le hablo así como Hola oye De quien Te admiro Caleta Me gusta mucho Tu música Quizás Podríamos hacer Algo Juntos Y me dijo Hola Si bacán Hagamos algo Súper motivado Me envió una pista Y como Ya ahora estoy Trabajando en eso Y ahí se viene Muy bacán Para que lo conozcan También Buenísimo Otra pregunta De producción Nos escriben aquí En la pantallita Mira Dice ¿Algún concierto En formato en vivo Por ejemplo Por Instagram? ¿Tienes pensado De pronto Hacer alguna intervención Aquí en los próximos Días o semanas? Si Eso se viene Pronto Igual Que va a ser Como Una sesión En vivo Con Con una guitarra Eso les puedo Un unplugged Buenísimo Que buena Que buena exclusiva Entonces ya saben Toda la gente A seguir A Sirena DLR Bueno Tienes una gran Comunidad En Instagram No Nos pateas El trasero A muchos medios Que tenemos Algunos miles De seguidores Esto tiene Tienen decenas De miles Eso habla Muy bien De la repercusión Que has tenido Dentro de la escena Estamos contentos Por eso Estamos en vivo Y en directo Cuando son exactamente Las 21 horas Con 52 minutos Por gentileza De Red Bull Oros Snackback Que son Desde Iquique Tienen gorros AA Para todo el país Entregan En todo el territorio Nacional Síganlo en Instagram Arroba Oros Snackback También está con nosotros Sonido Nomad En la postproducción De audio Y Nuestro nuevo Piseador Baker Que se suma A la familia Salt Dears TV Buenísimo Vamos a estar anunciando Ese concierto Sirena DLR Así que cuando Ya tenga la fecha Cuenta con CHCL Igual por mi cuenta Bueno yo tengo Una liga de freestyle Que se llama Punchline Battles Que estamos acá En el parque de los reyes Y también tengo Mi Instagram Así que también Lo dejo a disposición De De esas discusiones Ahí yo te voy a seguir Para que lo cheques Se llama tal cual Punchline Battles Bueno Productor amigo Me dejaste la pantalla En blanco Algo más Que nos quede En el tintero Oye la gente Sí Muchas buenas vibras Dice hermosa La Sire Hola preciosa Tanto ahí Muy Mucho De verdad O sea como que Quizás a veces Piensan así Ah no No sé Siempre me dicen así Como Tengo que tirar Todo esto Pero para mí Pero para mí de verdad Que yo valoro Cada mensaje Cada palabra De cariño De cariño Tanto 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 Tiempo No sé Tiempo Y siempre voy a estar Súper agradecido Toda la buena vibra Que me tiran En serio Muchas gracias Perfecto queremos saludar a nuestros amigos del Festival Sativa que se viene con todo en septiembre también, súmense a ese evento va a ser online, ya pueden adquirir sus tickets digitales síganlo ahí en Festival Sativa, están en todas las redes sociales y tienen su página también otra pregunta de producción dice ¿cuál es tu inspiración al momento de componer una canción? bueno yo sé que dependiendo la instancia pero ¿hay algún patrón en común con respecto a tu inspiración? ¿qué te inspira para componer? nunca sé que me va a inspirar para componer es fortuito surge solamente, solo surge solo fluye, solo nace ¿cachai? todo lo que escribo y todo lo que plasmo en letras siempre es por alguna instancia X de la vida yo como que, donde soy una persona súper intensa me cuesta mucho quedarme con todas esas cosas que siento y no sé, me pasa algo y tengo que canalizarlo de alguna forma y ahí es cuando nace algún tema algún alguna canción ¿cachai? no sé dependiendo de de lo que me pase son solamente emociones que que tengo y ahí las transmito buenísimo la gente está activa ahí nos escribe fam bajo cita 84 dice que cante un poquito hermosa voz buenísimo a ver no sé si de pronto nos puede dar un un pequeño fragmento a capela para complacer a nuestro público que está ahí en exclusividad por soldiers tv en este séptimo capítulo junto a sirena dlr oh no sé qué debería ser a ver piénselo piénselo esto es tu fans number one tiene tiene que ser un por ejemplo a ver oh en vela en vela un pedacito de en vela un fragmento de en vela entonces en exclusividad para soldiers tv sirena dlr in the house madrugadas buscando respuestas con sabiendo como calmar el hambre de saberla cuando más intensa sea la lírica sola ellas protestan quieren darse a conocer incapaces de esperar el mundo está en llamas y la mayoría de la mirada consciente se venda al sufrimiento oído sordo pues el ego le da aire de grandeza mientras la empatía está dormida y no cabe en el umbral de suficiencia me cuesta carajo que me cuesta cerca hay almas buenas pero en realidad me supera teniendo tan de cerca tanta imprudencia y vivir a día injusticia verdadera a punto de tirar la toalla pero el amor me mantiene en vela el amor me mantiene en vela el amor me mantiene en vela sin eso no funcionó aunque no quisiera en exclusiva sirena DLR en vivo para soldiers tv oh shit dice el público explotó ese chat en esos segunditos buenísimo boom en vela por supuesto envío aquí sirena DLR en exclusiva para soldiers tv en este séptimo capítulo temporal line mira la gente como reacciona son maravillosos son seres geniales que están ahí bacán muchas gracias por el apaño se pasaron y gracias a ti también porque de verdad tienes muy buena disposición eso es bueno esa como humildad es como tu sello y está bueno que sea así de verdad bien estamos ya despidiéndonos quedan poquitos minutos para cerrar nuestra transmisión esto es soldiers tv saludamos a publicirras.cl amigos hermanos de la cultura tenemos que decirles también que estamos al aire por gentileza de red bull red bull junto a nosotros desde el inicio de esta temporada y desde el inicio de los tiempos siempre apañándonos si viene la final nacional de red bull batalla de los gallos este 12 de septiembre quiero mandar un saludo a mi hermanito bass que también ahí representando al norte viene con el menor vienen todos va a estar brígido red bull va a estar brígido claro han crecido mucho en el freestyle en chile mucho respeto para ellos son secos si eso y lo importante de todo que va a ser por televisión abierta esta final nacional de red bull va a ser por canal 13 para que sepan desde ya esto se viene con todo el 12 de el 12 de septiembre en horario prime así que gracias si agua pantallas y le tomen como o sea le den a ese espacio guantes como claro era imposible que el hip hop nacional tuviera esa vitrina estaban como un poco cerrados a eso pero ya habrá se agrandado tanto el mundo que ha llegado también a esos niveles buenísimos 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 muchas gracias red bull siempre con nosotros muchas gracias baker también que es nuestro nuevo pisador que estaba junto a nosotros acá nos mandó algunos ejemplares para degustar sonido nómade en la postproducción oros snackback el coro doble a entrega en todo el territorio nacional ausencia de color se viene el concurso de ausencia de color con una polerita de regalo para nuestro público tienen que seguirnos vamos a publicar en nuestro feed también sigan a festival sativa que se viene en septiembre con tremendos artistas nacionales para que lo disfruten y bueno saluditos finales a toda la gente muchas gracias por haber estado ahí gracias por supuesto a sirena dlr que estuvo con nosotros josefina de verdad te pasaste muy buena disposición te deseamos éxito en tu carrera dale con todo la gente te apaña suena bien eres original de verdad tienes un nuevo fans en soldiers tv vamos a estar aquí difundiendo tu música somos somos muy apañantes de la escena de la cultura desde los más underground a los más connotados de nuestra escena nacional siempre va a tener tribuna en TACL esa es pues esa es que al final tenemos que apañarnos entre todos y dar espacio desde el que está recién comenzando al que ya está ya con mucha trayectoria buenísimo estamos en contacto con toda la gente recuerden la próxima semana también se viene un octavo capítulo de soldiers tv ya va a salir el lunes o martes el afiche este mismo programa junto a sirena dlr lo pueden ver en nuestro canal de youtube tienen que seguir ahí chiacl o chiacl tv lo pueden encontrar y nos vemos pronto muchas gracias sirena dlr estamos a disposición para todos los nuevos contenidos y todas las exclusivas que nos quieras dar muchas gracias que estés bien muchas gracias lo paso por mi pasando buenísimo ¿quieres mandar algunos saludos para despedirte? a toda la gente bacán que todo el rato estuvo enviando mucha vibra bonita gracias a todos igual estuvieron muchos de mis amigos y de mis amigas así que los llevo buenísimo ahí dice angelic 85 dice tiene una voz espectacular buenísimo gracias un abrazo muy grande gracias por eso gran entrevista aguante chasel y sirena dlr saludos para Antofagasta también ahí hermano gracias por estar a toda la gente que nos apaña y oye se me quedó una pregunta en el tintero yo te la voy a hacer igual porque es importante este movimiento feminista que está activo en la sociedad denunciando todas las cosas emparejando la cancha en la práctica ¿cómo ha sido para ti todo este proceso? ¿te sientes parte? ¿participas en alguno de esos espacios como exponente como ciudadana? para mí la unión entre las mujeres en todo lo que hago en todo mi aspecto de la vida es súper importante y ahora pucha han pasado tantas cosas y el feminismo como que me ha ayudado de verdad a tener fuerzas para enfrentar la sociedad porque es una cosa que va mucho más allá de una situación que haya pasado sino que enfrentar la sociedad hoy en día para una mujer es difícil y si estamos todas unidas y creamos estas fuerzas se hace un poco más ameno y podemos hacerlo de manera más tranquila si sabemos que nos tenemos a nosotras sabía que era importante preguntártelo no podía quedar en el tintero una pregunta muy de contingencia actual que está en boga esa situación o sea que obviamente que es un tema que está recurrentemente saliendo a la luz así que importante saber cuál es tu postura al respecto oye nos escriben dicen saludos desde México relatos del MIG y a todo nuestro público en Latinoamérica buenísimo que nos estén viendo de tan lejos estamos unidos gracias al Instagram sí gracias buenísimo bueno ahora sí que sí muchas gracias Sirena DLR por haber estado junto a nosotros en este séptimo capítulo de Soldiers TV por gentileza de todos nuestros auspiciadores esperamos que sigamos en contacto y subiendo todo tu material a nuestras plataformas cuenta con nosotros y con toda la gente que te sigue tanto a ti como en nuestras redes sociales muchas gracias gracias por esto un abrazo grande igualmente muchas gracias esto fue para Soldiers TV en exclusiva junto a Sirena DLR en este séptimo capítulo chia.cl muchas gracias nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Soldiers TV nos vemos chao chao igual tú chao chao ahí estuvo Sirena DLR en vivo y en directo para Soldiers TV por gentileza de todos nuestros auspiciadores Horus Snackback gorro doble A entregan todo el territorio nacional sígalo en Instagram arroba Horus Snackback con H Horus Snackback es parte de Soldiers TV por supuesto también a Sonido Nómade sígalo Sonido Nómade nuestra postproducción profesional directamente de acá Santiago La Floría nuestro hermano ausencia de color se viene el concurso y también agradecer nuestro nuevo integrante de la familia de Soldiers TV cerveza Becker es parte de nuestra familia GACL y también por supuesto destacar a Red Bull nuestros patrocinadores que son parte de nuestro proyecto los vemos la próxima semana recuerden con una nueva entrevista esto fue Soldiers TV nos vemos que estén bien chau chau